Dos de la tarde con 20 minutos, el momento de revisar qué sucedió en la quinta jornada del Festival de la Canción de Viña del Nar. Una quinta jornada que fue redondita. Cristina Aguilera que la rompió, Fabricio Copano que también arrasó con todo. Polimar West Coast que cumplió y que confirmó ese talento que ha llevado a cabo durante los últimos años para analizar, ver lo que fue toda esta quinta jornada, lo que se viene para la última jornada de esta noche de día y viernes. Les tomamos contacto como todos los días a esta hora con Carolina Gutiérrez e Iván Núñez. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Te saludamos desde Viña del Mar en una jornada que ha estado bastante distinta a las que antecedieron este penúltimo día del Festival, en la mañana con algo de llovizna, pero ahora diría que está agradable, pero con una brisita de playa, ¿no? Sí, sí, está agradable. No creo que vaya a despejar, pero anoche estaba bien helado, ¿ah? Y vamos a ver de inmediato lo que pasó durante la jornada de anoche en la Quinta Vergara, porque efectivamente se trataba del show anglo más importante, el más relevante, el que tiene más proyección internacional, un artista consagrada que pese a su dilatada trayectoria jamás había estado en Chile y ni tampoco en la Quinta Vergara, por supuesto. De hecho, llegó directo desde el hotel en Santiago hasta la Quinta Vergara, no pasó por el hotel que tenían reservado para ella. Él se quedó realizando la prueba técnica, el ensayo, hizo modificaciones sobre el escenario, hay que decirlo que eso también se notó, Carlos, nosotros tuvimos la oportunidad de ver el montaje de ella instantes antes de salir al aire y era bastante notorio como habían aumentado, por ejemplo, el monitoreo de retornos de audio, porque efectivamente estamos hablando además, Carola, perdón, Carol G, estamos hablando de probablemente una de las voces femeninas más poderosas del pop de los últimos 20 años, a nivel de calidad vocal, de desplante, de despliegue, y eso se notó, ¿ah? Claro, una carrera que comenzó cuando era muy pequeñita ahí en este semillero llamado Disney, suma 30 años de trayectoria, se empina por los 42 y sigue manteniendo ese timbre que la hace inigualable, pero no solamente a ella, sino que también a la banda, una potente banda que estaba en escena, y la diferencia que hacen los números anglos y que marcan la diferencia es que aquí se escuchaba todo, se escuchaba la guitarra, se escuchaba la batería, se escuchaba a Cristina cantar, y cuando Cristina hacía estos cambios de vestuario, porque su espectáculo tenía que ver más bien con pasajes de su carrera, donde revisaba su trayectoria, sus grandes éxitos, pero eso también se hacía de manera visual, los visuales que ustedes pudieron ver en la Quinta Vergara tenían todo un correlato con respecto a su carrera, y mientras ella se iba a cambiar de vestuario, las que tomaban la posta del protagonismo eran las coristas, pero ¿saben qué? No vamos a hablar más de lo que podemos revisar en Imágenes. Escuchemos a Cristina Aguina. ¡Gracias! 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 Y por supuesto la reacción del público Luego de esta pausa Pero atención las fanáticas de Camilo Que ya está aquí en la quinta región Hay un montón de gente Estaba también aquí Afuera del hotel Miramal Esperando a ver si sale Bien, pues seguimos Estamos de regreso acá en el Cheraton En Viña del Mar Esperando por supuesto Las declaraciones de Camilo Que se presenta esta noche Que tiene muchos y muchas fanáticas Apostadas acá al exterior Pero estamos ya en contacto Con lo que ocurre allá adentro, Carolina Oye, y parece que la conferencia de prensa Algo está pasando en la conferencia de prensa Creo que los artistas han sido veranfables Con justamente los periodistas Que esperan sus primeras reacciones Pero que mejor nos cuente Kevin Kevin Fergueras que estás ahí ¿Cómo se ve la conferencia de prensa? ¿Y cómo se ve el ánimo de Camilo Para cerrar esta jornada de festival? Oye, hay un buen ánimo acá Yo estoy hablando bajito Porque estamos en primera fila De hecho, escuchamos de inmediato A Camilo que se presenta hoy Para abrir la última noche del festival Para que esté bajita Y compro el queso que uno quiere compartir Y tiene uno el vino que uno quiere abrir En nuestro caso La apertura hacia la tribu A nuestra vida personal Ha sido esa segunda La de la apertura de la puerta Y la de estar en la puerta A nosotros diciendo Bienvenidos que es que los estamos esperando Cuando uno no está esperando Es una pereza Pero al contrario Bienvenidos que los estamos esperando Es wow Una visita es un Al contrario Es un honor que la gente quiera Entrar a pasar un rato con nosotros En nuestra vida sagrada Ahora, nuestra vida sagrada Es nuestra vida sagrada Ahora, la vida sagrada De nuestra hija Es la suya Entonces Yo no puedo tomar decisiones Sobre la suya Más allá de tomar decisiones Por su seguridad Y demás Pero Ya llegará el momento En que ella Decida de qué manera Quiere abrir las puertas De su propia casita Que sería una casita Como así Con un patiecito Entonces, claro Ah, pero es que yo te digo Mira Esos rumores y esas cosas No vienen de la tribu La tribu no No sabe de esos rumores Ni les interesa Ni a mí Que me genera curiosidad De dónde salen esos rumores Que me parece muy interesante Que salgan Porque bueno No sé quién los manda Para dónde Pero Me enteré Digamos Me enteré Que estaba en una crisis Yo dije Mi amor Tenemos algo que hablar Porque yo no Pero no Con la tribu Al contrario Es un privilegio Y la tribu Ha sido tan generosa Con nosotros La tribu solamente Habla de cosas bonitas Defendiendo el amor Como revolución Y replantearse eso A mí no me dan Ni cinco ganas De replantearme eso Al contrario Wow De qué manera puedo yo Aprovechar este domingo En que abro las puertas De mi casa Para que la gente Se lleve una perla bonita Uy yo poder rescatar perlas También para mí No No es un privilegio Al contrario A ti hermano Gracias Perfecto Continuamos con Camino Por el uso de las redes sociales Y la exposición Junto a su familia Vamos a seguir escuchando Un poquito más Del artista Que se presentó Durante esta noche Le quería preguntar Por esos conciertos Porque justamente Vienes con tu tercer disco De Adentro para afuera Cuéntanos Así es Wow Qué buena onda Gracias Sí porque claro Hoy es el primer día En Chile Pero vamos a tener Un rato muy interesante Justo mañana Tocamos en el Arena Montichelo ¿Verdad Pepo? Si me equivoco en algo Tú me dices Porque me puedo equivocar Vamos a tocar mañana Y luego vamos a hacer En el Arena Movistar de Santiago Vamos a tener Dos noches Que eso es un privilegio Tremendo Porque Porque es un lugar inmenso Y vamos a poder Darnos encuentros También con la Parte de las Declaraciones Que está dando Camilo Está Kevin Felgueras Allá adentro Vamos a tener A lo mejor Uno a uno Vamos a esperar Si eso ocurre o no Hay uno Me parece Carolina Después le voy a preguntar A Kevin Hubo alguna pregunta Que le generó Algún grado de incomodidad Me da la impresión Y que puede tener que ver Con la exposición De su familia Él ha marcado Bien amablemente Los límites Pero antes de eso Incluso dijo Me parecía inadecuada La pregunta Lo que pasa es que Camilo además De ser el esposo De Eva Luna La hija de Ricardo Montaner Acaban de tener También una hija Pero él fue parte De un reality show Donde mostraba Toda la familia Montaner Pero también Después de este reality Le han preguntado A Camilo Echeverry Que tiene una carrera De magna De regreso ya Por supuesto Desde Viña del Mar Para revisar Carolina O Carol G Vamos a decir Lo que fue la presentación De Fabrizio Cupano Que venía antecedido Por supuesto De su actuación En el show De James Corden En Estados Unidos Con una muy buena relación Con sus fanáticas Y fanáticos en Chile A través de redes sociales En algún momento Él dice ¿Saben qué? A veces me dan ganas De entrar a Twitter Y escribir algo malo De mí Como por ganar Tanta buena onda Creo que ser De los pocos chileros Que tienen esa relación Con las redes sociales Y la verdad Es que mostró Carolina Una evolución profesional Que es muy interesante Que tiene que ver Tanto desde la rigurosa Ejecución de un libretto Muy bien planificado La presentación Una escenografía Muy bien dispuesta Y ya vamos a ir Desnuzando por supuesto Todos los elementos Que él puso sobre la escena Yo solamente rescataría Un par de cosas Trajo de vuelta El humor político a Viña Se rió de Bachelet Se rió de Piñera Se rió de José Antonio Kass Y se ríe también Del presidente Boric Y no solo eso Ha tocado temas Que por ejemplo Otros humoristas No habían tocado Ruyéndose un poco Con los miembros del jurado O con los músicos Que iban a estar presentes En el género urbano También tocó por ejemplo El tema de Tonka Instalando un tema Que nadie había instalado En el humor Y le fue bastante bien Políticamente incorrecto Decían algunos De los que ya analizaban Sus rutinas También me parece Y me sumo A ese calificativo Pero también tiene Otro punto Que yo quisiera dejar pasar Luego de la presentación De Cristina Aguilera Cuando Cristina Aguilera Ya iba camino a Santiago La Quinta Se venía abajo Pidiendo el regreso De la artista norteamericana Y yo pensé En ese minuto La va a tener difícil Porque el monstruo Había despertado Para pedir el regreso De un artista Durante más de 20 minutos Y creo que en eso Sortear esto que el monstruo pide Y que le hemos dado Tanta tribuna Que el monstruo Se tiene que manifestar No la va a tener fácil Pero bastaron solo 30 segundos Créame Créame en su casa 30 segundos Para dar vuelta A ese escenario Y comenzar una rutina Que terminó siendo La mejor lograda De este festival Vamos a escuchar Luego está Mi favorito Número uno Del género urbano Marcianeke Es mi favorito Marcianeke Voy a explicar por qué Grande Marcianeke Qué grande Maestro Ya el beso También Mira Si ya Marcianeke Me viene a dar un beso Marcianeke En vivo En la televisión Esa huele a la T real Estoy soñando ¿Qué es esto? Cayó Se cayó Cayó en la droga Está bien Está bien Perdón Perdón No Está bien Está bien ¿Estás bien amigo? ¿Estás bien amigo? Ah ya no Estaba bromeando Oye yo soy fan tuyo Soy muy fan de Marcianeke Voy a explicar por qué Por la voz que tiene Me gusta Me gusta ¿Sabes qué me gusta? Me gusta porque Chile Imagínate Chile tenía como Andrea Tessa Mira Hernández Perfecto Perfecta evolución Música El perro que habla Además que lo que me gusta Se nota el tiro Cuando en una canción Del género urbano Está Marcianeke Porque cacho Que cuando parte El género urbano Todas las canciones Tienen como Todos se nombran Los que están en la canción Como que pasa La lista de curso El género urbano Porque son como 20 wones por canción Porque Obvio que es difícil Escribir una canción así Se necesitan muchas personas Entonces Entonces Marcianeke Marcianeke Muchas gracias Muchas gracias 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 Entonces Marcianeke Se nota el tiro Cuando está en una canción ¿Cachai? Porque entonces Además que Además que Marcianeke Tiene una canción Muy buena Que ahora se ve mucho mejor Ojo Antes te veían más malo Amigo ¿Sabes cómo te veía ahí antes? Como un cuico Que dejaron fuera del refri Y se pudrió Ahí en la despensa Esa imagen me da Pero ahora lo veo más sano Me alegra Me alegra maestro Me alegra verlo bien Siga así Siga así Marcianeke Tiene una canción Y para que vean Que no estoy mintiendo Que es mi favorita Que se llama ¿La has escuchado? ¿La has escuchado? Y de ¿Qué baja? Muy buena Muy buena Es la raja esa canción Pero sí Yo siempre la escucho a veces Con audífono Cuando voy caminando por la calle Y esa canción Tiene un momento Que igual es cuático Y te lo voy a decir Aquí Frente a todo Chile Hay una parte Donde hay un silencio En esa canción Cuando estoy Está ahí Ya está saliendo mal Ya me está haciendo Como gollum Del señor que no venía ¿Qué baja? My treasure No, no No es así No es así No, pero dice La canción dice ¿Qué baja? Y en un momento Hay un silencio Hay un silencio La canción para Hay un silencio Y tú decís ahí ¿Qué baja? ¿Y es para cagarse De susto, weón? ¿Sabes? Caminando solo por la calle Y es como Concho, tú me vas a asaltar Y viene con un clavo Este, weón Cagué Muchas gracias ¿Cachado ese carrete Que llegáis Y hay un animador De discoteca? ¿Cachado cuando entráis A una discoteca Y yo un weón que está Buenas compadre ¿Cómo están chicos? ¿Dónde están las chicas? Y hay un weón En cada región de Chile Hablando así, weón Tú viajáis por todo Chile Y hay un core Uno decía Cuando empiezan a montar El escenario Con esta suerte Como de Departamento ¿Qué va a pasar? Fabricio Comano No solamente Habla uno al público No solamente toca Estos temas políticamente Incorrectos Sino que además Se emociona Además uno lo mira Y dice Pero si esto es un joven Un adolescente Un joven suelo En su estampa Pero recordemos Que desde el 2017 Que fue la última vez Que vino al festival De Viña del Mar Está erradicado Los Estados Unidos Ya es padre De familia Y yo solamente Puedo decir que El remate Fue extraordinario Bueno el remate Fue extraordinario No es spoiler para nadie Por supuesto Porque ya ha sido Bueno Es la presentación Que ha tenido mejor sintonía Hasta el momento 42 puntos de rating 45 de pick 42 es lo que alcanzó A marcar Belén En su minuto Con un resultado Totalmente distinto Numéricamente Un poco mejor Incluso lo de Copano Y el remate Tiene que ver Con reunir Generacionalmente Por supuesto Al Club de la Comedia En escena Y recordar A Sergio Freire A Pedro Ruminotti A Pedro Salinas Y además Recordar un chiste Que también se contó A Quinta La Vergara Cuando Piñones Suelto También los confundió Con los bunkers Y aparecieron hasta Los bunkers Entonces Bueno Fue realmente Una cofradía Muy interesante Y que marcó Un redondo paso De Fabricio Copano Por la Quinta Vergara No sin polémica Generó malestar Algunas de las alusiones A músicos De la música urbana Concretamente Pailita Molesto Uno podría pensar Que también Lo de Marciane Que estuvo divertido Pero también Como que se le pasaba Un poco la mano Lo de Chico Pérez Tiene otra explicación Dice que no era Un chiste para él Que en fin Hoy día Hoy día Tuvieron un encuentro Ellos en redes sociales Lo publicaron Un encuentro físico Dicen que tiene Muy buena relación Pero la verdad Es que yo rescataría Que esto es un artista Que demuestra Un show Preparado Trabajado Producido Que nos deja espacio Para la improvisación Y que fue planificado Para este escenario En lo particular No es algo Que me diga Ah, esta es la rutina Que vengo haciendo Y vamos Vamos a Viña Y después vamos A otro festival Y después vamos A hacer un No tengo idea Una arena No Él diseñó este espectáculo Para la Quinta Vergara Y la verdad Es que la gente Respondió de manera magnífica Es un espectáculo A otro nivel Y si lo pensamos Es un espectáculo No solamente bien pensado Sino que muy efectivo Con el público Al que se lo está brindando Fabricio Copano Ya anunció Que a partir del mes De agosto Va a presentar Un nuevo espectáculo Recordemos que Todos los espectáculos De humor Que se presentan En la Quinta Vergara En el fondo Se cierra Y se termina Chao Adiós Tienen que partir Haciendo otro Dice que en el mes De agosto Va a venir A Santiago de Chile Para presentarse O intentando Llenar el Caupolica Cambiemos Vamos a ver Los resultados De la competencia Internacional Y la competencia Afroclórica En la competencia Internacional La verdad es que Las chilenas de Yorca Habían demostrado Una alta performance Tenían mucha Mucha aprobación De parte del público Las mejores notas En las presentaciones Yo tengo la impresión De que este es De los premios Que no fue Gran sorpresa Porque la verdad Que era una de las favoritas Claro que sí Venciendo A los otros Clasificados Que eran Guatemala Y México Pero lo que hicieron Las hermanas Daniela y Yorca Pastenes Que debutaron Con esta canción Que se llama Viento Que trata sobre Un tema bien Sensible Porque es Sobre la pérdida De su padre Y lo difícil Que fue Despedirlo Y al mismo tiempo Vivir con ese recuerdo Una dupla Que comenzó una carrera Hace más de una década Son pinturadas Como profesoras De música Y han trabajado Con grandes producciones Con grandes productores Nacionales Así es que Creo que Es un merecido Reconocimiento También me parece Muy interesante Que un dubo Como ella Se presente En una competencia A la que Digámoslo ciertamente Es una competencia Que finalmente Es una vitrina Para ellos Pero que En el eco De lo que pasa En el festival Está en un lugar No tan destacado Sí Ocurre Es una discusión Eterna esta en Viña Que a veces Es eclipsada La competencia Pero recordar Que por ejemplo Por la competencia Han pasado figuras Que luego logran Un renombre internacional Como la mismísima Shakira Que vino muy jovencita A representar A su país Veamos que pasó También con la competencia Folclórica Porque también allí Hubo ganadores Y es bueno darle El espacio que se merece Claro que sí Y en el folclor Ganó Perú Que también era Una de las favoritas Y no solamente Una de las favoritas Pero que también Tuve una interpretación Muy Pero muy Muy buena Es interesante la mezcla De estilo De la ganadora De War La peruana Milena War Que tiene 22 años Y fue la vencedora En esta categoría folclórica Con su canción Ahí War Missy Thai War Missy Thai Eso Que es una combinación De música andina Con algunos guiños También al pop Y que fue escrita Para su abuela Ambas canciones Tienen algo que ver Familiar Claro Con la familia Tienen algo que ver Con nuestros Ancestos Generalmente La joven Tuvo un puntaje De 6,5 El jurado Del jurado virtual Recordemos que ahora Estas calificaciones De los artistas Que se presentan En ambas competencias Tienen dos patitas Una La que ofrece El jurado convocado Para dirimir Y la otra Es que hace Este jurado virtual Pero creo que Es una buena manera De ser equitativo Para elegir entonces A los vencedores De este año Recordemos Que eran 8 Eran 12 las canciones Que harán 6 En cada una De las competencias Y 3 Para la final Que fueron las Que disputaron Entonces Este primer lugar Ambas se llevaron Entonces su merecida Gaviota de plata Ya Recordar Lo que Lo que se va a presentar Esta noche Lo vamos a revisar De inmediato Pero recordar Que también ayer Hasta altas horas De la noche Hay que decirlo Se esperaba El ingreso Al escenario De quien probablemente Carolina es una De las figuras De la música urbana A nivel nacional Que uno podría decir Ha tenido mayor proyección O puede tener Mayor proyección La amplificación De su éxito Estamos hablando De Polima Westcott A propósito De Dua Lipa E incorporar Ultra Solo A una de sus historias Lo catapultó Y la verdad Que lo que Lo que se vio ayer Fue esta cultura De la colaboración De la cual Los músicos De género urbano Nuestro país También han hecho gala En el último tiempo Y además Ha sido una figura Que durante todo Lo que hemos vivido De este festival En estos cinco días Ha sido una figura Relevante Por el contacto Del público Ha sido ovacionado Cada vez que lo presentan Desde su lugar Del jurado Y además Ha sido un artista Que aquí en Piña del Mar Filmó un contrato Muy importante Con una transnacional Estamos hablando De la casa madre De Sony Internacional Lo que refleja Que no solamente Tiene un talento Que yo creo Que hay que mejorar Muchísimo Sino que también Tiene una proyección Internacional Que hace ver A la música urbana Como un catalizador De talentos Tan jóvenes Como los que hemos visto Durante estos días Tú decías Hay cosas que mejorar Y yo tengo la impresión De que se puede Profundizar más Un poco en eso Porque hemos visto Otros artistas urbanos Que suenan mejor en vivo Yo creo que hay que decir Que aquí La crítica Que se hace Bien intencionadamente Del uso De algunas herramientas Digitales Para mejorar La performance Se hace evidente Por ejemplo Si uno compara Young Sisters Que también subió A cantar Y a quien vimos En Ormue Exacto Con Polimá Tengo la impresión De que desde el punto De vista musical Hay más madurez En Young Sisters Que en Polimá Ahora La figura de Polimá Es tan potente Él es tan carismático Este acuerdo con Sony Por supuesto Lo va a catapultar Todavía más Y además Es quien ha tenido La vitrina más grande Para exponer su música Así que evidentemente Hay harto que trabajar Pero de Sera Le fue increíble La Quinta lo estaba esperando Yo pensé que iba a quedar vacío Estaba lleno No vacío Pensé que se iba a quedar Estaba lleno Dos cosas súper cortas Antes de cerrar Y antes que los invitemos A revisar la parrilla Del día de hoy Uno Creo que él tiene una propuesta Que no se para uno En el escenario Sino una propuesta Lo de ayer Fue una propuesta integral Que tenía que ver No solamente con las visuales Sino que con lo que presenta En el escenario Acompañado de un ballet Acompañado de un concepto Y eso me parece notable Y me parece también Muy notable El apoyo del público Incondicional Que se quedó hasta Largas horas Hasta tarde De la noche Para hoy día Camilo Debuta la única Comediante argentina E internacional En el humor Que es Laila Roth Y también cierra Otra miembro del jurado Otra argentina Que es Nicky Nicole Andrés Así están las cosas Así estuvo la jornada De anoche Y es lo que se espera Para esta jornada De cierre del festival Volvemos contigo Un gran abrazo a la distancia Muy buenas tardes Gracias por ver el video